Primer compromiso, aquí está la salida, Capo Di Sole a cabeza, Mimor. Aintro también está avanzando, Di Kofi allí con el ejemplar Lech en la parte interior. En los 850, Mimor ha puesto cuatro cuerpos y medio. En el segundo, Lech, Capo Di Sole, Di Kofi. Afuera, Gran Culi, último corre, Chutlmiwey. Van a los 650, Mimor con seis en la buena. Segundo, está avanzando Lech, tercero afuera, Capo Di Sole, Mimor. Mimor por delante, seis en la buena. Segundo, Capo Di Sole, en el tercer puesto está corriendo Lech. Vienen a la última curva, Mimor al centro de pista con cuatro largos. En el segundo, Capo Di Sole, en el tercer puesto está Lech, después está Kofi. Últimos 275, Mimor por delante. En el segundo puesto, Capo Di Sole, tercero avanza Di Kofi con Di Bestower. A 150, Mimor por delante. Siga apurando, Capo Di Sole, Mimor, cuerpo y medio. Capo Di Sole, avanza afuera, Mimor por delante. Capo Di Sole lo busca, Mimor, afuera, Capo Di Sole, Capo Di Sole, afuera. Reñida la llegada con Mimor. Después está llegando Di Bestower. Más atrás llega Lech Prat Kofi allí también con el ejemplar Lech Ket. Chutlmiwey último para Gran Culi. Chutlmiwey. Gracias.